¿Qué es el Corredor Mediterráneo? 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 El Corredor Mediterráneo es justamente por el retorno que generará. Los estudios nos dicen que en estos momentos por cada euro invertido se van a generar 3,5 euros en el PIB del país que invierta en él. Y estos estudios no son nuestros, son estudios de la Unión Europea que certifican este importante retorno de la inversión. Estas son las tres razones por las cuales debemos apostar por el Corredor Mediterráneo. El Corredor Mediterráneo tiene además una importante función regional que es la de cohesionar y permitir una mayor movilidad entre las comunidades autónomas por las que pasa. Pasa por cuatro comunidades autónomas, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña y por tanto beneficia también a estas comunidades autónomas porque puede formar como un eje estructural que las una y que promueva la movilidad y el transporte de mercancías entre ellas. Permitirá una mejor movilidad de las personas, permitirá que sus empresas sean mucho más competitivas y sobre todo un elemento esencial, la conexión con los puertos. El Corredor Mediterráneo además tiene un rasgo esencial, yo diría que es su ADN. El ADN del Corredor Mediterráneo es el ancho internacional. No solamente porque pertenecemos a la Unión Europea, no solamente porque el espacio ferroviario de la Unión Europea así lo exige, sino porque el futuro de las empresas y de los puertos y de nuestra competitividad nos impulsa justamente a tener esta interoperabilidad con el resto del espacio ferroviario europeo. Por una parte, el diferente ancho de vía de los ferrocarriles españoles respecto del resto de Europa prácticamente hizo que no fuera fácil la conexión de mercancías y de pasajeros con el resto del territorio europeo. Esto lo debemos solventar y lo soluciona el Corredor Mediterráneo con la implantación del ancho internacional. Alguien puede pensar que es un paso menor, pero realmente es muy importante, sobre todo cuando entendemos que debemos conectar todos los puertos del Corredor Mediterráneo con ancho internacional con la red ferroviaria. Debemos eliminar camiones de la carretera y estos camiones deben subir al tren. Por tanto, el Corredor Mediterráneo lo permitirá en muchas ocasiones y en muchas estaciones intermodales que también están proyectadas y diseñadas. De esta manera se podría conseguir una comunicación y una descarbonización del transporte que es esencial. Los datos que nosotros tenemos es que si tuviéramos el Corredor Mediterráneo europeo, emitiríamos 5,5 millones menos de toneladas de CO2 a la atmósfera. Por tanto, es fundamental que cualquier política de transición ecológica cuente con el desarrollo de la red ferroviaria y cuente por ello con el Corredor Mediterráneo. El Corredor Mediterráneo, por otra parte, es un corredor con grandes beneficios económicos. Los datos con los que estamos trabajando, que son datos que provienen precisamente de la Unión Europea, certifican que es un corredor que beneficiaría al empleo y que beneficiaría al Producto Interior Bruto de España. Los datos son incontestables. De hacerse el Corredor Mediterráneo, junto con otros proyectos asociados a los transportes europeos, España aumentaría su Producto Interior Bruto para el año 2030 en un 2,2%. Es el porcentaje más grande de todos los países por los que pasa el Corredor Mediterráneo. Y junto con el PIB, el empleo. La ocupación asociada al Corredor Mediterráneo crecería y, por tanto, sería un proyecto beneficioso para toda España. Es muy importante transmitir a la sociedad la idea de que existe un plan de trabajo para el Corredor Mediterráneo. Y este plan de trabajo va avanzando a medida que los objetivos se van cumpliendo. Hemos conseguido eliminar el cuello de botella de Bandellos, que era uno de los elementos fundamentales que interrumpía una buena comunicación en todo el Corredor Mediterráneo, tanto para pasajeros como para mercancías. La variante de Bandellos ha permitido ganar tiempo para los pasajeros, ha modernizado la infraestructura y ha eliminado este cuello de botella que lastraba la competitividad de todo el Corredor Mediterráneo. Ahora se sigue avanzando. Estamos trabajando en lo que denominamos la Puerta de Europa, que es el tramo Castellbisbal-Martorell. Esta Puerta de Europa la llamamos así porque es el elemento que permitirá unir lo que ya está hecho en el norte, es decir, a partir o hasta Barcelona, con lo que se está haciendo en el sur. Por tanto, es el elemento fundamental, es un nexo de primer nivel y por eso le llamamos la Puerta de Europa. Por decirlo de otra manera, los Pirineos ya no es la frontera, la frontera con el resto de Europa está en estos momentos en el Castellbisbal-Martorell y por eso se está trabajando con intensidad en este tramo que abrirá el Corredor Mediterráneo al resto de Europa. A partir de ahí se sigue trabajando en la implementación del tercer carril, del ancho internacional, fundamentalmente entre Castellón y Valencia. Es un elemento fundamental, es un elemento difícil por el tráfico de cercanías que discurre por él mismo, pero es una pieza esencial para conseguir que poco a poco los diferentes tramos vayan enganchándose al ritmo del Corredor Mediterráneo y vayan aportando valor a este proyecto conjunto, que en realidad su dimensión se entenderá cuando desde Algeciras hasta la frontera francesa tengamos un Corredor Mediterráneo en ancho internacional. Ahí es el momento en que se verá la importancia de que cada tramo haya ido avanzando. A partir del Valencia-Castellón seguimos trabajando o se sigue trabajando en la conexión Valencia-La Encina, otro elemento fundamental para vertebrar las comunicaciones dentro del país valenciano y por otra parte continúan los trabajos de conexión Murcia-Almería y la mejora fundamentalmente de la Algeciras-Bobadilla. El Corredor Mediterráneo es una palanca fundamental para la recuperación económica. El Corredor Mediterráneo tiene una dimensión fundamental, ayuda a la competitividad de las empresas. El Corredor Mediterráneo permitirá una movilidad más sostenible y una reducción de las emisiones de CO2. El Corredor Mediterráneo es una pieza fundamental para la descarbonización del transporte en España. El Corredor Mediterráneo asegura la competitividad de nuestros puertos. El Corredor Mediterráneo nos pone en relación con Europa y rompe la isla ferroviaria que hoy España es. El Corredor Mediterráneo es un instrumento de progreso, de cohesión, de unificación de los territorios. El Corredor Mediterráneo es un instrumento muy importante para asegurar una movilidad del siglo XXI. El Corredor Mediterráneo es una pieza fundamental para la logística del futuro en España.